Entonces vamos quedando claros, Roberto está mal ubicado. Y nuevamente hay una polémica entre Andrés García y Roberto Palazuelos. Y aunque Andrés en su momento había decidido colocarlo, al parecer lo va a quitar. Me está causando mucho problema en esa situación. Al parecer Roberto piensa venderle una propiedad al actor. Obviamente esta decisión no le gustó para nada a Andrés y este dice que Roberto no tiene ninguna autoridad sobre eso. Roberto se está adjudicando cosas, no me gusta el tono que está usando Roberto. Y el único que tiene la potestad sobre esta propiedad es su hijo Andrés López Portillo, que lo tuvo con Margarita López. Así lo estaría asegurando en una entrevista que le realizaron en Ventaneando. Es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío. En la entrevista García mostró su descontento ante las declaraciones de Palazuelos al asegurar que se vendería su propiedad del castillo. El actor dice que esto no es cierto y que Roberto no esté diciendo cosas que no son. Y asegura que Palazuelos está diciendo este tipo de cosas es como que para hacerse publicidad. Y aseguró que aunque le tiene mucho respeto y lo quiere mucho, por las cosas que dice lo mejor que puede hacer Roberto es olvidarse por completo de Andrés y que ya deje de meterse en sus cosas. Hace poco Roberto Palazuelos había confirmado en el programa hoy que el castillo ya tenía un comprador y que ahora estaban en la etapa de la revisión del contrato. Pero adelantó el acuerdo, se le va a ir pagando de mensualidades, lo cual se me hace más apropiado porque así Andrés se administra mejor. Y así podemos irle garantizando muchos años de abundancia para que un hombre que fue la leyenda que es y que tuvo el éxito que tuvo, mantenga el nivel de vida que siempre tuvo. Así lo afirmó. Andrés también explicó lo siguiente. Roberto se está adjudicando cosas que pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando Roberto. Como que si yo fuera un viejito que ya está a punto de perder la vida. No hombre, me sobran pantalones y fuerzas. No necesito que nadie me proteja, yo me protejo solo. Además, Andrés García había informado al programa Ventoneando que todas sus propiedades van a ser vendidas y no heredadas, incluyendo el castillo. Si te gustó el video del día, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Y activa la campanita y así te lleguen nuestras notificaciones. Síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos pronto.